El auto eléctrico mexicano Olinia, un proyecto innovador anunciado por Claudia Sheinbaum. Imagina un futuro donde los autos eléctricos son accesibles para todos. Durante su primer discurso como presidenta de México, Claudia Sheinbaum no solo prometió un cambio, lo lanzó al mundo. Presentó Olinia, un auto eléctrico 100% mexicano que está destinado a transformar la manera en que nos movemos. Su nombre, que proviene del náhuatl y significa moverse, refleja perfectamente su misión, facilitar la movilidad para la mayoría de los mexicanos. Este compacto innovador combina tecnología de punta con un compromiso firme hacia la sustentabilidad. ¿Listos para dar el salto a un transporte más verde? Creación y diseño local. El futuro en manos mexicanas. Claudia Sheinbaum no solo presentó un auto eléctrico, dijo que está en manos de la juventud mexicana. El Olinia será diseñado y ensamblado completamente en México por jóvenes talentos, tanto hombres como mujeres, brindando una gran oportunidad para la nueva generación. En su discurso, Sheinbaum afirmó, produciremos el Olinia, un pequeño auto de acceso popular 100% eléctrico, 100% diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas. Este proyecto no solo busca revolucionar la movilidad, sino también fortalecer la industria automotriz local y generar empleo en el sector. La presidenta subrayó que es crucial que las soluciones tecnológicas del gobierno sean desarrolladas por profesionistas mexicanos, reafirmando su compromiso con la capacitación y la inclusión laboral. Si estás disfrutando de este video y quieres ver más contenido de temas increíbles, asegúrate de suscribirte a Pirolex. Cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir creando más material para ustedes. Así que si aún no lo has hecho, haz clic en ese botón y únete a nuestra comunidad. Ahora sí, continuemos. Producción en Sonora, impulsando la economía local. Sonora está a punto de brillar en la escena automotriz. Este estado ha sido elegido como uno de los principales lugares para la producción de la Olinia, aprovechando su rica infraestructura y recursos. En una conferencia de prensa llena de energía en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum aseguró que Sonora se perfila como una opción clave para fabricar este innovador autoeléctrico, lo que podría dar un gran empujón a la economía local. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró esta emocionante noticia, afirmando que la fabricación de la Olinia colocaría a Sonora en el mapa como un centro de producción relevante a nivel nacional e internacional en la lucha contra el cambio climático. Sonora tiene el potencial para desarrollar la industria energética, perfecta para la fabricación de ese modelo de vehículo eléctrico. Esto representa un paso crucial hacia la transición a energías limpias en México, aseguró Durazo. Con el Olinia, Sonora no solo se convertirá en pionera de los autos eléctricos, sino que también abrirá la puerta a nuevas oportunidades de empleo y fomentará un futuro más sostenible. Inspiración internacional y diseño seguro, un auto para todos. Prepárate para conocer a la Olinia. Este innovador autoeléctrico se inspira en modelos compactos de países como China e India, que son conocidos por ofrecer vehículos eléctricos asequibles y adaptados a las necesidades urbanas. Pero el Olinia no es solo un auto más, está diseñado para ser una alternativa de transporte que prioriza la seguridad y la accesibilidad. Claudia Sheinbaum describió a la Olinia como un carrito, un auto compacto y seguro que desafía la noción de que solo los modelos de lujo como Tesla pueden ofrecer calidad y desempeño. Con un precio estimado por debajo de 300 mil pesos mexicanos, el Olinia está diseñado para ser asequible, asegurando que más mexicanos puedan acceder a un transporte seguro y ecológico. La presidenta enfatizó que el objetivo es que este vehículo no solo sea económico, sino también de alto rendimiento, garantizando una experiencia de conducción segura y confiable para todos. Componentes nacionales y sostenibilidad, impulsando la industria mexicana. El Olinia no es solo un auto eléctrico, es un símbolo de independencia y desarrollo nacional. Uno de los aspectos más destacados de este emocionante proyecto es que todos sus componentes se producirán en México. Este enfoque no solo generará empleo local, sino que también fortalecerá la industria automotriz nacional. Varias empresas mexicanas ya están a la vanguardia de la producción de motores eléctricos y jugarán un papel crucial en la creación de este innovador vehículo. Además, se busca establecer una cadena productiva local que integre completamente todos los componentes del Olinia, desde las baterías hasta los sistemas de seguridad y tecnología. Hablando de componentes, el uso del cobre y el litio será fundamental en la producción del Olinia. ¿Sabías que los vehículos eléctricos requieren tres veces más cobre que los autos de combustión interna? Y Sonora es uno de los principales productores de cobre en México, listo para asumir este desafío. La presidenta Sheinbaum también destacó la importancia del litio, otro componente estratégico que será clave para el desarrollo de la Olinia. Sonora alberga uno de los mayores yacimientos de litio del mundo, lo que no solo representa una oportunidad dorada para México, sino que también posiciona al país como un jugador clave en la industria global de autos eléctricos. Proyección del proyecto. Oportunidades que transformarán la industria automotriz. El Olinia no es solo un auto eléctrico, es la oportunidad histórica de México para posicionarse en el mercado global de vehículos eléctricos. Al competir con gigantes como Tesla, este proyecto tiene el potencial de poner a México en el mapa como un líder en innovación y sustentabilidad. Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no se trata solo de fabricar un auto, sino de crear todo un ecosistema industrial que impulse la producción local, genere miles de empleos y fomente el uso de energías limpias. Es un cambio de rumbo en un país donde hasta ahora la industria automotriz ha estado principalmente orientada a la exportación. Actualmente, modelos como Equinox de General Motors y la Tacoma de Toyota son los más exportados, con entre un 80% y 90% de la producción nacional destinada al extranjero. Sin embargo, la producción de vehículos eléctricos en México representa menos del 5% del total. Ahí es donde Elolínea entra en acción. Este proyecto tiene el poder de cambiar esa realidad, haciendo que la industria automotriz mexicana sea más competitiva a nivel global. Además, Elolínea será una pieza clave en la transición hacia una economía más sustentable. Contribuirá a la descarbonización y a la lucha contra el cambio climático, reforzando el compromiso del gobierno con el futuro del planeta. Este vehículo no solo simboliza innovación, sino que también refleja el inmenso potencial de la industria mexicana para adaptarse a los desafíos de movilidad y sustentabilidad del siglo XXI. Antecedentes El caso del autoeléctrico SACUA Elolínea no surge de la nada. Se enmarca en una historia reciente de esfuerzos por impulsar la industria automotriz eléctrica en México. Uno de los primeros pasos en este camino fue el SACUA, el primer autoeléctrico mexicano que comenzó a producirse en 2018 en Puebla. Este vehículo urbano ha destacado por su combinación de diseño y tecnología, pero su precio, que ronda los 599.900 pesos, lo ha hecho inaccesible para muchos consumidores. El SACUA ha sido bien recibido, especialmente por quienes priorizan la movilidad sostenible. Sin embargo, el elevado costo ha limitado su adopción. Aquí es donde entra en escena Elolínea, un competidor que busca ser más asequible con un precio estimado por debajo de los 300.000 pesos. Al ser una opción mucho más económica, Elolínea tiene el potencial de atraer a un público más amplio y diverso, haciendo que la movilidad eléctrica sea una realidad para más mexicanos. Este nuevo escenario es crucial para la competencia en el sector de autos eléctricos en México. La entrada de Elolínea promete generar mayor rivalidad en el mercado, lo que sin dudas beneficiará a los consumidores al fomentar precios más competitivos y una innovación constante. Además, el hecho de que Elolínea incluya componentes 100% mexicanos y mantenga un enfoque firme en la sostenibilidad, podría resonar entre los consumidores que buscan opciones más amigables con el medio ambiente. Elolínea, el futuro de la movilidad en México Elolínea, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es mucho más que un auto eléctrico. Es un proyecto que promete revolucionar la movilidad en México. Con su enfoque en el diseño y producción local, aprovechando recursos nacionales y comprometiéndose con la sostenibilidad, Elolínea es una apuesta hacia un futuro de transporte más limpio y accesible para todos. Este vehículo no solo es una oportunidad para cambiar la forma en que nos movemos, sino también para fortalecer la industria automotriz mexicana y generar un impacto positivo en la economía. Su evolución, desde la idea hasta su producción, será clave para determinar cómo influirá en el mercado automotriz y en la transición hacia una movilidad eléctrica más competitiva. Con una visión clara hacia la innovación y la sustentabilidad, Elolínea tiene todo el potencial para convertirse en un símbolo del poder y talento mexicanos en la carrera global por la movilidad eléctrica. El futuro de México podría moverse al ritmo de Elolínea. Si disfrutaste este vídeo, no olvides suscribirte a Pirolex y activar la campanita para estar al tanto de nuestro contenido más reciente. Déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.